Hola, mi nombre es Vivian, soy alumna de IPED, estoy colaborando con la Clínica de Terapia Física y Funcional Norte. El día de hoy hablaremos sobre la patología Oshkuth-Schlader. Oshkuth-Schlader es una afectación que causa dolor e inflamación en la parte de enfrente de la pierna, por debajo de la rodilla. Esta patología se presenta comúnmente en la adolescencia, presentándose en aquellos que tienen actividades físicas y deportes constantemente. Casi siempre desaparece de manera espontánea una vez que culmine el crecimiento. Este es causado por sobrecargas repetitivas. Sus síntomas más comunes es la inflamación, dolor durante la actividad física y dolor al tocar la rodilla. El tratamiento fisioterapéutico es Este orientado al restablecimiento de la musculatura y disminuir la inflamación, crioterapia, estiramientos musculares, hidroterapia, que más que nada esto nos ayuda a la propriocepción de la rodilla y a disminuir las cargas sobre la misma. Bueno, hasta aquí la información. Si tú crees que conoces a alguien que se identifique con estos síntomas, nos puedes encontrar en Naranjo 128, Colonia de Santa María La Ribera, o también puedes encontrarlos en nuestras redes sociales, aquí van a estar apareciendo. Y eso es todo de mi parte. Adiós.